Otra de las opciones que te da es la prueba de acción. Tienes un menú para poder comprobar todo tipo de interruptores, accionadores o cualquier tipo de palanca que lleve tu coche. ¿Qué tal chicos? Muy buenas. ¿Queréis tener un taller mecánico en vuestra propia casa y saberlo todo sobre tu coche? Pues bien, por poco más de 100 euros tenéis este escáner casi profesional que hoy en este vídeo te enseño. El funcionamiento es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es buscar la aplicación de EDIF en el Apple Store o Google Play y descargártela. Una vez que ya la tienes en tu móvil te vas a tu vehículo y busca el puerto OBD2. Conecta este aparatito y automáticamente ya te lo hace solo. A través de bluetooth te da toda la información en tu móvil. Pero ojo, ten cuidado porque es un escáner muy completo donde te da múltiples opciones y si no sabes como yo para qué sirven no debes de tocar o de variar ese sistema y mucho menos descargar software es actualizar tu coche si no sabes muy bien para qué sirve. Así que bueno, ahora sí, vamos a conectar el OBD2 porque yo ya tengo la aplicación descargada en mi móvil y vamos a ver un poquito cómo funciona y algunas de las principales características que te ofrece. Para descargarla es muy fácil, solo tienes que irte al App Store o Google Play, tecleas EDIF y la aplicación te sale automáticamente. Le das a descargar y una vez que ya la tienes en tu móvil te registras con tu correo electrónico. Una vez dentro te vas al menú, seleccionas el idioma, en este caso español, editas tu perfil y seguidamente tendrás que activar tu nuevo dispositivo. Para ello tendrás que introducir dos códigos. Uno viene en la parte superior del mismo dispositivo y el otro se encuentra en el libro de instrucciones en la parte inferior izquierda. Una vez introducidos estos dos códigos ya tendríamos totalmente operativo nuestro escáner con la aplicación en tu móvil. Después te pedirá descargar la última actualización. Una vez que lo tienes hecho, entras en el menú, eliges la primera opción y entras. Y ahí te vas a encontrar todas las marcas o casi todas que existen en el mercado. Descargas las que quieras escanear y ya estaría todo listo. Y ahora sí, vamos a realizar las pruebas en mi furgoneta y te voy a enseñar cosas tan interesantes como que puedes comprobar una cosa tan básica como por ejemplo el interruptor de puerta. Así que imagínate todo lo que puedes controlar con esta aplicación. Lo primero que tienes que hacer es buscar el puerto OBD2. Este normalmente se encuentra en las partes bajas de los salpicaderos. Una vez que ya lo tienes localizado, conectas el escáner y este se te enciende en luz verde. Eso quiere decir simplemente que está conectado. Ahora te vas a la aplicación y una vez que lo activas por Bluetooth, se te conecta con la luz azul para empezar a transmitir datos. Seguidamente te detecta el código BIM y todos los datos técnicos de tu vehículo. Es posible que este código BIM tengas que meterlo manualmente. Una vez que le das OK, te lo encuentras sin ningún problema. Una vez que ya estamos dentro del vehículo, la aplicación como puedes ver nos ofrece un menú muy completo de opciones. En este caso yo voy a elegir la de datos vivos. Aquí marca los puntos que te interesa revisar, arranca el coche y te empieza a dar datos reales. Todos los datos que están en rojo están fuera de rango y los que están en negro están OK. Otra opción muy interesante para personas como yo que sabemos poco de mecánica es la prueba rápida, el auto escaneo. Pulsando una sola tecla te escanea todo el sistema del coche buscando algún tipo de error. En pocos segundos terminas de escanearte totalmente el coche y además te genera un informe. Otra opción muy interesante que te ofrece este escáner y que la mayoría de la gente se lo compra por eso es el borrado de código de errores. Eso sí, siempre que vayas a borrar algún error es porque sabes exactamente qué es lo que tiene y si es importante o no para que el mecánico lo vea. Y por último, otra de las opciones que te da este menú y que a mí me ha sorprendido bastante y me ha parecido muy interesante es la prueba de acción. Como puedes ver, tienes un menú extremadamente largo para poder comprobar todo tipo de interruptores, accionadores o cualquier tipo de palanca que lleve tu coche. Tanto, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo como interruptor de puertas, selector de velocidad o selector de posiciones del aire acondicionado, la acción de luces de corta, larga y ráfaga. En fin, cualquier pieza que tú puedas accionar manualmente puedes saber si está bien o no, sin tener que desmontarla con este pequeño escáner. Bueno, pues nada, espero haberte ayudado. Ya sabes que este escáner es una muy buena opción, aparte de económica, muy completa y que como has podido comprobar en el vídeo hay muchas opciones en las que yo no he entrado, ya que como te he dicho anteriormente no soy mecánico, pero tú si sabes de mecánica más que yo seguramente te serán muy útiles y podrás comprobar todos los componentes de tu vehículo. Así que nada, espero que hayas pasado un buen rato viendo este vídeo. Ahí abajo ya sabes que hay un botoncito que si te suscribes me hace muy feliz y espero verte en el siguiente vídeo. Adiós.